Bien, muy contento por lo que está pasando en el fin de semana y también un poco triste, pero lo vamos a ver más adelante eso. ¿Tú cómo estás? Yo bien, con muchas ganas ya de empezar este programa. ¿El Roque estás por ahí? ¿O aún no llega? Parece que... ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto Roque. Si está un poco entrecortado no es por las señales, es por el frío. Es que hace mucho frío hoy día, está fresquecito. Hablando así, hablando como apretado. Está para tomarse un técito con una sopa y pinta. O sea, uno sale de aquí y ya sale con parca, ni siquiera con polerón. Como que las palabras salen del alma, uno es tan apretado. ¿Cómo está Roque? Hace una semana que no nos vemos. ¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha aceptado? Sí, bueno, bien, bien. Bueno, ustedes ya lo anticipaban un poco en el resumen. También, con una semana que nos dejó la verdad al fútbol chileno en una posición bastante negativa, teniendo, tomando en cuenta los resultados que se dieron, tanto para Católica como para Colo-Colo y lo que ocurrió también en la Sudamericana, donde los equipos chilenos también quedaron al margen de la competencia. Por lo tanto, una semana para reflexionar mucho sobre el nivel del fútbol chileno. Y no es fácil porque uno se puede ir solamente al resultado, a buscar alguna situación. Pero esto ya creo que tiene mayor profundidad en el análisis de lo que ocurre con el fútbol chileno a nivel de todos los estamentos. Entonces, cuando todos los estamentos están debilitados, están fraccionados, nos vemos en situaciones como estas, donde al parecer estamos compitiendo poco y nada en Sudamérica. Entonces, es cierto que a la Católica y a Colo-Colo le tocaron equipos durísimos en la Libertadores, eso no se puede negar, pero también terminan resignando su clasificación por rendimiento propio del equipo en momentos determinados. Así que, me imagino que iremos a hablar de eso. Sí, lo vamos a hablar más adelante. Un poquito en un ratito. Sí, un anticipo y que está bien porque es de acuerdo a lo que vamos a hablar en este programa. Y para partir vamos a hablar del campeonato nacional, como siempre lo hemos hecho, porque estamos a mitad ya de temporada. En el principio uno decía, estamos ya a inicio, no se sabe quién va a ganar, quién va a perder, quién va a descender, quién se va a clasificar a puestos internacionales, pero ahora con esta fecha ya se empieza a definir la tabla en sí. Claramente. Y empezamos con Universidad de Chile, que cayó 1-0 en el Estadio El Salvador. También tenemos, por otra parte, Unión Española, que empató contra Unión La Calera, en un partido muy apretado. Y tenemos el gran triunfo de Universidad Católica contra Deportes Antofagasta, que ganó 1-0. También estuvieron los partidos de Curicó Unido contra Coquimbo Unido, donde Curicó ganó 3-0 al equipo de los Piratas. Deportes La Serena le ganó 3-2 a Audaxi Italiano, un partidazo. Deportes La Serena con un expulsado. Y, bueno, hoy día también juega Colo Colo contra Ñublense, un partido con muchas expectativas. A las 6. Hoy día a las 6 de la tarde. Y Everton contra O'Higgins a las 20-30 horas. De los partidos que están acá, Roque, ¿cuál te atrajo más tu atención de los que ya se jugaron? De los que se jugaron me gustó Unión Española con La Calera. Creo que el equipo calerano demostró que estaba enfocado en Copa Sudamericana y que, lamentablemente, por diferencia de goles, por un gol, no pudo avanzar. En un grupo muy disputado también con Santos de Brasil, donde marcó a nivel internacional una interesante participación, donde hay varios jugadores que fueron muy destacados y que varios de ellos convirtieron en unos golazos destacables en el campeonato. Sin embargo, quedaron al margen y ahora se tienen que meter de lleno en el campeonato y lo hicieron de muy buena forma porque se enfrentaron justamente a uno de los punteros y tuvieron a mal traer a Unión Española hasta el último minuto de partido. Creo que cometen un error defensivo, una falta prácticamente intrascendente que cometen más que nada por poco oficio defensivo de Sacha Sáez que se repliega a colaborar defensivamente. Viene la infracción y el peruano Hurtado convierte un golazo para darle a Unión Española a través del tiro libre el 1-1. Bueno, me pareció un partido interesante. Creo que Calera apretó muy bien a Unión Española, le tomó las piezas fundamentales de su andamiaje, lo complicó, lo ahogó, lo fue debilitando futbolísticamente y mostró que es un equipo que va a ser muy difícil en el campeonato y que va a ir escalando posiciones en la medida que vayan sumándose los partidos. Sí, porque lo que estaba pasando con la Calera anteriormente era de que se estaba concentrando mucho en la sudamericana, como bien dijiste, y debido a ello no está en una de las mejores posiciones en la tabla. Es lo mismo que pasó con Coquimbo también. Sí, y Unión Española, que no está en competencias internacionales, está concentrado solamente en el campeonato nacional y está en una muy buena posición, así que empatar un empate a uno, que Unión Española lo empata al final del partido, agónico el partido, se da la razón de que fue un partido que estuvo tenso en los 90 minutos más, los adicionales extra. Por otra parte, venimos Católica, porque también Católica ganó junto a Deporte de Antofagasta, que Católica viene de unas malas fechas, viene de perder consecutivamente, necesita las victorias, porque ya está jugando sudamericana, a no ser de que se concentre en sudamericana sí o sí, lo veo un poco complejo. Católica no viene en un buen nivel, está irregular en el campeonato nacional, gana, pierde, gana, pierde, 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 después vuelve a ganar, no se ve un estilo de juego planteado, y esto también fue lo que vi en el partido de Deporte de Antofagasta, contra Deporte de Antofagasta, porque no hubo un planteamiento. Yo creo que Católica aquí en este caso ganó por suerte, porque por otra razón yo no la encuentro. Y claramente también con este triunfo de Universidad Católica contra Deporte de Antofagasta queda en el puesto 10 con 19 puntos. Y además cabe mencionar que hoy se juega también la última fecha, la última fecha de este campeonato, para ver quién es el campeón de invierno, entre comillas, porque falta la segunda rueda también que juegan en el campeonato. La parte de clausura. La parte de clausura. Así que Roque, ahora que viene este último partido que es entre Colo-Colo y Ñublense, ¿cómo ves el momento de estos dos equipos para este duelo que comienza a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental? Yo pienso que Colo-Colo tiene que resarcirse del momento futbolístico que vivió la semana pasada, hacer desaparecer los fantasmas que pueden haber en el camarín producto de la eliminación, y salir a la cancha a asegurar el primer lugar del campeonato en estas primeras 15 fechas. Pero tiene un rival que tiene la misma opción y que tiene la misma mentalidad y que tiene el mismo objetivo. Entonces va a ser un partido durísimo. Creo que por un lado este Colo-Colo con ansias de rehabilitación y por otro lado un cuadro de Ñublense que se ha transformado en uno de los cuadros más interesantes y atractivos del fútbol chileno en el último tiempo. La sorpresa se puede decir. No sé si, lo que pasa es que sorpresa quizás porque si llegara a ganar, claro, va a terminar puntero esta primera rueda, cosa que no había conseguido en otras ocasiones, pero sorpresa el rendimiento no tanto, porque ya lo viene expresando ya hace como dos campeonatos seguidos que viene mostrando un alza y una dinámica de juego muy interesante. Por lo tanto, son dos equipos que no van a especular. No creo que ninguno de los dos tenga algún asomo de especular, de cuidar algún resultado. No van a ir derechamente a consagrar esta primera rueda. Que por lo demás es un condimento que le damos nosotros los medios al campeón de invierno y todo eso, porque en rigor no existe, no recibe ni siquiera un diploma el equipo que consigue este logro en la primera etapa del campeonato. Es como, ¿quién es el que sale mejor parado al final de los 15 partidos de la primera parte? O como buen colegio, como en el colegio igual el primer semestre. Claro, sí, es mi taxi. Sí, pero es justamente para poder tomar la foto de las 15 fechas y decir, mira, en las 15 fechas este fue el que anduvo mejor. Pero en rigor no te entrega absolutamente nada, ni un premio de ningún tipo. Pero es interesante conseguirlo para la mentalidad y el estado anímico de los planteles. No es lo mismo, digamos, demostrar en las primeras 15 fechas que estás en los primeros lugares, que estar preocupado porque en las próximas 15 fechas te juegas el descenso. Son dos realidades totalmente distintas. Entonces, Colo Colo y Yublense, espero yo, confío en que van a dar un muy buen espectáculo. Y si llegaran a empatar, este campeonato... Los punteros se ponen todos a 29 puntos. Unión Española, Colo Colo y Yublense quedarían con 29 puntos los 3. De hecho, la baja emocional, como bien dijiste tú, por la eliminación de Colo Colo en la Copa de Libertadores, se notó mucho en el partido contra O'Higgins, que les costó sacar un juego con un expulsado. Por parte de O'Higgins, también en un empate a uno, bastante... Se notó un Colo Colo sin emoción. Cabiz bajo, bajo rendimiento. Cabiz bajo, bajo rendimiento, muy... Y sobre todo también con la roja que hizo Gabriel Costa, si no me equivoco. Infame, infantil, falta que hizo. Que eso no tenía que haberlo hecho. No, pero hay cosas que ahí son puntos a tener en consideración con respecto al campeonato nacional, porque lo que pasa en el ámbito internacional también le afecta a los jugadores. No es que, ah, perdimos y quedamos fuera de la Libertadores. Ahora vamos a, por lo menos, luchar la Sudamericana. No, es que querían luchar la Libertadores. El objetivo es la Libertadores. El objetivo es la Libertadores. Y al quedar eliminado y clasificar a Sudamericana es como que... Un premio de consuelo. Claro, clasifican octavos directos. Sí. Y no van con la misma emoción que con la Libertadores. Ojalá que vayan con la misma de ganar la Copa igual. Porque todos los planteles que están en esa competencia clasifican de todas maneras. Ese debe ser el objetivo. Es un premio de consuelo bien agradable en todo caso, ¿no? Sí, o sea, claro, quedar tercero en Sudamericana. Es un consuelo porque, tal como lo dice Max, está esta eliminación de Libertadores y pierdes un objetivo en el cual querías clasificar lo más alto posible. Y no se pasó la fase de grupo. O sea, ahí es más doloroso todavía. Pero la Copa Sudamericana abre muchas expectativas también como para encumbrarse en el concierto sudamericano. Pero nos tocaron brasileños otra vez. Sí, claro, Roque. Y mira, también tengo aquí los encuentros de cuándo se van a jugar. Mira, el primero, vamos con Universidad Católica que enfrenta a Sao Paulo el 29 de junio aquí en Chile, en el Estadio San Carlos, obviamente. Y el partido de vuelta se juega el 6 de julio allá en Brasil. Y también ahora pasamos a la otra vereda, que es Colo-Colo. Colo-Colo juega contra el Inter de Puerto Alegre, ex equipo de Charles Arangui también, cabe de mencionar. O sea, juega el 29 de junio y el partido de vuelta juega el 6 de julio. O sea, son rivales bastante difícil para ganar o dar un pie más para la Copa Sudamericana. Cabe mencionar que Sao Paulo también estuvo en el grupo de, si no mal no me equivoco, Roque, de Antofagasta, si no me equivoco. O de Everton, no, de Everton. De Everton, si no me equivoco. Sí, estaba en el grupo de Sao Paulo, clasificó con 16 puntos. Everton estaba con 11. Hay a Chucó con 4. Y a Cucho. Claro, hay a Chucó y a Wilstern con 2 puntos. Por parte internacional, que es el rival de Colo-Colo, clasificó primero con 12 puntos. Así que va a estar difícil la competición para los equipos chilenos porque les tocaron, de nuevo, barcileños. No, sí, ya digámosle brasileños. Es que los equipos brasileños siempre son un punto de tener en consideración por la calidad que entrega tanto el campeonato de Brasil como a nivel internacional y selección. Siempre los brasileños son a tenerles miedo porque, por ejemplo, en el caso del campeonato, siempre hay uno de los grandes de Brasil, ya sea Sao Paulo, Palmeira, Flamengo, Gremio. El mismo Corinthians. El mismo Corinthians. Siempre hay uno que desciende, sorpresivamente. Cabe mencionado. Así que ahí se nota que es una liga súper competitiva y no es como en el caso de lo que pasa acá en Chile de que con estas eliminaciones de Copa Libertadores se notó la falta de calidad. No es que no tenga, sino que le falta aún más calidad al campeonato. Que el campeonato básicamente bajó un poco, bajó. Tiene que volver a esos equipos que peleaban, las copas, luchaban. Claro, quedar eliminados en semifinales, pero llegaste a semifinales de Libertadores. O sea, sobre todo igual que los equipos chicos, si se puede decir así, como la calera, estuvo a punto de clasificar con un partido que fue con Santos, que dieron 15 minutos de adición. O sea, ¿qué me podís decir de ese partido? Anularon un gol que obviamente también hubo... Para mí, como dice Maximiliano, Barzil. Tú, Roque, también, ¿qué piensas de esto, del campeonato y de su rendimiento? Creo que el campeonato, cuando se habla del fútbol brasileño, obviamente que está varios peletaños más arriba que el campeonato nacional y que muchos otros campeonatos sudamericanos. Bueno, ya por recursos y por la calidad técnica de los jugadores que participan en esos torneos y por la competitividad que tienen. Sin ir más lejos, el mismo Fortaleza, que llega a jugar con Colo Colo al Monumental la definición del grupo o de la clasificación, porque ya estaba clasificado River, pero lograr la clasificación como segundo. Llega a definir acá Santiago-Fortaleza siendo prácticamente colista en el fútbol brasileño. Y ya vieron la actuación que tuvo Fortaleza. Ganando 4-3 a Colo Colo. No, iba ganando 4-1. Y ganando durante largo rato el partido 3-0 y cómodamente 4-1. Y así se fue dando el partido. Entonces, ese es un equipo que participa en el campeonato brasileño. Y era colista prácticamente. Entonces tú, claro, cuando te vuelves a topar con ellos y te dicen ahora me toca con Internacional, equipo con historia. O ahora me toca con Sao Paulo, imagínate. Con mucha más historia. Sí, y con título internacional. Claro, entonces son equipos que realmente están preparados para una alta competencia que sobrepasa el fútbol chileno. Lamentablemente es así. Siempre queda la chance porque los partidos hay que jugarlos. Son 90 minutos y tú te puedes encontrar con una actuación notable de tu equipo sin puntos bajos y ganar un partido. Pero ese rendimiento hay que sostenerlos en el tiempo. Y que no queden como una sorpresa dentro del grupo. ¿Ya? Y eso es lo que logran los brasileños. Le dan continuidad al rendimiento con el que participan en estas Copas Internacionales. Y en el caso de la Sudamericana, ¿crees que en alguno de estos dos partidos un equipo chileno clasifique o van a quedar eliminados por los dos brasileños? Porque yo lo veo complicado. Yo le veo más opciones a Colo Colo. Con Interdeportabilidad. Creo que Católica todavía está iniciando su trabajo con Holland. Y creo que todavía el afiateamiento que él quiere para que su equipo alcance lo que él busca falta tiempo todavía. Se va a encontrar con este poderoso cuadro de San Pablo. Así que le veo más complicaciones a la Católica del punto de vista de su preparación y de las características que ha tenido el trabajo de la Católica durante este año con los cambios de entrenadores que siempre son, o en su mayoría de las veces, son perjudiciales en términos de poder plasmar una identidad de juego en un corto tiempo. En cambio, Colo Colo ya tiene un patrón de juego definido. Puede que haya bajado su rendimiento en las últimas fechas, golpeado quizás por los malos resultados internacionales, por el cansancio y el desgaste del plantel. Pueden haber factores que están influyendo en la baja de rendimiento de Colo Colo, pero hay que considerar que el equipo hace largo rato que viene mostrando una línea de juego que no la va a perder de un día para otro. Entonces, las características de su forma de jugar las mantiene. Si las logra sostener y mejorar, le puede hacer partido internacional y a lo mejor lograr una clasificación. Sí, y además estos partidos son no aptos para cardíacos en algunos casos. En el caso de Colo Colo contra Internacional, a mí me llama mucho la atención este partido porque ya Colo Colo viene con una baja autoestima, pero disputar una Copa Internacional, de todas maneras, es un privilegio que no todos los equipos tienen, como es en el caso de Everton, que quedó segundo y no pudo clasificar. Así que ahí hay un montón de cosas que aún no se puede dar todo por perdido y vamos a dejar las Copas Internacionales de lado y concentrarnos en el Campeonato Nacional. Sino que en el caso de Colo Colo y Católica, yo creo que el concentrarse en ambas partes de una manera más hacia el lado de Internacional que Nacional, les puede venir bastante favorable. En el caso de Católica, no se sabe porque, como bien habíamos dicho, está súper irregular en el campeonato y como le falta un trabajo con Holland, como bien dijiste tú, Roque, se le va a complicar mucho contra Sao Paulo, pero mucho. De hecho, yo creo que Católica en el primer partido de ida lo puede perder 3-0. O sea, a lo buen chileno tiene que asegurar el partido acá en Chile, acá en Chile, que juega contra Sao Paulo acá el 29 de junio, en el San Carlos. Tiene que asegurarlo. Sí, pero es que viene con un rendimiento bajo, Católica. Le ganó a Duras y a Pena Deportes Antofagasta en el último partido de esta fecha 15 por el Campeonato Nacional y lo hace ahora enfrentarse el 29 de junio contra Sao Paulo. Quedan unas fechas aún para que Católica implante ese estilo de juego y todo y mercados de invierno, metiendo jugadores argentinos, uruguayos, donde sea. Pero le va a costar mucho a Católica tener el rendimiento que se necesita al 100% para poder ganarle a Sao Paulo de Brasil. Y con esto, Max. No, es que... ¿Vamos? Sí, porque vamos, en unos momentos vamos a ir a una pausa comercial y de regreso vamos a estar con más fútbol y otras noticias del deporte nacional e internacional. Así que no se separen porque ya volvemos aquí en Radio Hoy. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de boleras, tazones, cojines, delantales y mucho más. Especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como arrobaestampadosmg. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia, Civil y Laboral Las deudas te agodian. Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail contacto arroba globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use, estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 569-6355-0152. La música que tú programas suena en la hoy. ¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios. Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile. Agente 365, la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la hoy. Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales. Somos la hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen. Hola tío, aquí Ambrú de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb. Saludos desde España. Radio hoy es mi radio. Hola, mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba. Hola tío, hoy es un placer estar escuchando a Najo. Os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí. Un abrazo muy fuerte, chao, chao. Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia. En sintonía de la radio de la fanaticada mundial con Radio hoy y el tío hoy, por supuesto. Hola tío, hoy soy Alexa de México, tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica Osuna desde Paraguay. Hola tío, hoy estamos streamando desde Estados Unidos y te agradecemos por acompañar a este stream especial. Hola radio, hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola radio, hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Mabel de Buenos Aires, Radio hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola radio, hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio hoy. Tío hoy, tío hoy, tío hoy. Para Chile, América y el mundo, Radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. El área deportiva de la hoy está todos los fines de semana reporteando, transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol. Hoy deportes con el fútbol nacional e internacional, campeonato chileno, primera B y fútbol femenino. Sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales. Porque somos la pasión que desborda tus sentidos. ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la hoy. Radio hoy es una empresa hoy comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo, Radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hola, hola a todos. Estamos de regreso de la vuelta de comerciales a las dos en punto de la tarde. Y ahora nos toca hablar del fútbol femenino con Ana. ¿Cómo estás, Ana? Oye, nuevamente un lunes, nuevamente con muy buenas noticias para el fútbol femenino nacional y también de nuestras jugadoras en el plan internacional. Sí, mucha información me parece porque también se jugó el campeonato. Porque ahora sí no se detuvo como antes y ahora vamos de manera continua. Al fin. Sí, al fin. Mira, lamentablemente aún no tenemos buenas programaciones, buenos horarios, pero se sigue jugando este femenino Cajalos Santos. Se juega en la mañana tempranito a las 12, si no me equivoco, ¿no? Sí, se suele jugar entre, bueno, siempre sábado y domingo y siempre son las primeras horas de la mañana. Muy difícil ver el partido tan tarde. Incluso la semana pasada, si no me equivoco, jugó Fernández Vial ahí en el Esterroa, eso de las 9 de la noche. Y yo creo que es el horario más tarde que se ha visto en la historia del fútbol femenino nacional. Sí, muy tarde, horario poco, casi nada de público, no. Pero por lo menos está. Fernández Vial que ganó 5-0 a Huachipato. Ganó 5-0. En esa misma semana se enfrentó Colo-Colo contra Deportes Iquique que ganó 2-1. Palestino contra Santiago Mourning que ganó 4-0 Santiago Mourning. Y la U de Conce contra Everton que ganó 2-0 la U de Conce. Y el domingo, 29 de mayo, fue la semana pasada, el domingo es la semana pasada. Sí, fue la semana pasada. Se enfrentó Católica contra Antofagasta. Y la U le ganó 5-0 a Deportes Puertomont. Sí. Bueno, estos resultados ya empiezan, quedan poquitas fechas para que termine la primera rueda. De este femenino Cajalos Andes estará la décima fecha. Y bueno, ustedes vieron los resultados, pero hay partidos que llaman la atención. Por ejemplo, Colo-Colo en su visita Iquique gana 2-1, pero hasta el minuto 87 empata 1-1. Un partido importante también porque recibe por primera vez en el campeonato un gol a Antonia Canales. La arquera de Colo-Colo, su nuevo refuerzo que llega de la Universidad Católica, la arquera también de la selección. No había recibido ningún gol. Colo-Colo hasta el momento era la única valla invicta. Y recibe este gol y además no iba a poder ganar. Sin embargo, llega la goleadora del campeonato Isaura Viso, anota el gol del triunfo al minuto 90. Y permite que Colo-Colo llegue con un triunfo a lo que va a ser el superclásico de este miércoles ahí en el Centro Deportivo Azul. Sí, porque hasta el minuto 80 más o menos y un poquito más iba ganando Colo-Colo 1-0 con el gol de la máxima anotadora de este campeonato. Y Francisco Araya empata el partido en el 87 y al 90 de nuevo y Azura Viso hace el doblete para darle la victoria a Colo-Colo. Un partido que de verdad debió haber estado peleado. Lamentablemente ahí tengo que admitir que no lo vi. Era muy temprano. Día domingo, muy temprano. Trabajo, trabajo. A las 11 de la mañana se jugó el partido. Cesare Rossi Banchero. En ese estadio se jugó. Ese es complejo. Recordar que Iquique y varios equipos del norte, por no decirlos todos, no juegan en las canchas principales. También el caso de Antofagasta, que juegan en una de las canchas aledañas del Calvo de Bastiñán. No juegan en el estadio. Entonces, un Iquique que suele complicar a Colo-Colo en esta visita no fue la excepción. Pero Colo-Colo sigue con su buena racha. Sigue con puros triunfos. Bueno, ya recibió el primer gol. Y eso también va a marcar la diferencia en el Clásico con la U. Porque recordemos que la U, el fin de semana anterior, ya perdió contra Santiago Mourning. Bueno, se recuperó ahora en el CDA ganando la Deportes Portomón 5-0. Pero no por este marcador abultado que se ve en la estadística. Significa que fue un partido fácil para la U. La U igual estuvo en un momento con un empate marcial que se cobra y un fuera de juego. Que permite que la U marque después el 2-0. Se distancie de Portomón. Pero yo creo que estos resultados, a pesar de que ambas escuadras llegan con un triunfo a lo que va a ser el partido el día miércoles. Sí demuestran que ambos equipos están muy nivelados. Y que va a ser un partido bien atractivo para el público. Tanto de ambos equipos como para el público neutral. Lo que se puede haber el día miércoles. Este domingo es 5, ¿no? Me parece que sí. ¿Cómo? Este domingo es 5 de junio. Y este domingo se juega el Clásico Colo Colo Universidad Católica. No, no. Ah, claro. Sí, pero el Clásico al que yo me refiero es el Clásico Colo Colo Universidad de Chile. Que fue el que se debió jugar en la quinta fecha. No se jugó. Se suspendió por el Sudamericano Sub-20. Ah, sí. Se reprogramó. Y se tiene que recuperar este miércoles. Se va a jugar a las 3 de la tarde en el Centro Deportivo Azul. Ah, mira. Ahí hay que tenerlo anotadito. El miércoles a las 5 de la tarde. Para estar atento y apoyando. 3 de la tarde. 3 de la tarde. Ahí está. Miércoles 3 de la tarde. Este miércoles el Clásico Colo Colo Universidad de Chile Femenino. Va a ser un partidazo. Yo me espero de verdad un partidazo porque la Universidad de Chile que está en 3ª posición y Colo Colo 2º. También con 24 puntos. Con 24 puntos. La tabla que está peleadísima en el fútbol femenino. Y bueno, el Chaco Mornin tiene 27 puntos y está puntero. ¿Está con rachas de victoria? Sí. Si no me equivoco. ¿Está invicto? Exacto. ¿Cuántos partidos lleva? La ha ganado todo el Chavo. Uf, ha ganado todo. O sea, ha ganado todos los partidos. Ha invicto. Ah, está invicto. Sí. Chiquito Mornin. Hay que... Rocha de interés. Sí. Santiago Mornin. Este domingo se enfrenta a Huachipato. Aún no se confirman las horas porque ya lo hemos dicho varias semanas. ¿Se confirman mañana en la tarde o hoy día en la tarde o no? Depende. Algunas veces a los lunes, a las 10 de la noche ya sabemos. Otras veces se tratan los martes. Así que hay complicaciones siempre con la programación. Pero yo creo que ya se debería empezar a avisar porque, por ejemplo, el clásico entre Colo-Colo y la Cato se va a jugar en un estadio monumental. Y Colo-Colo va a querer vender entradas. Entonces, no conviene avisar la programación de este partido. Un día miércoles se necesita antelación para lo que sea la venta de entradas. Lo mismo que el partido de Santiago Mornin. Lo que ha sido hasta últimas fechas permitiría señalar que este partido se va a jugar en el municipal de La Pintana. También Santiago Mornin va a querer vender entradas. Aprovechando que solo dos equipos de la región metropolitana van a jugar acá. Entonces, yo creo que la programación ya debería estar próxima a salir. Bueno, debería estar como lo mismo pasa con el fútbol masculino. Ya todas las fechas están programadas y solamente se confirman los horarios del día lunes de la semana correspondiente. Claramente. Y a veces de la semana anterior se confirman los horarios para la siguiente semana. Debería ser así. Yo creo que en todo debería ser igual. Todo parejo. Claro. El club que queda libre este domingo va a ser Palestino. ¿En qué posición se encuentra Palestino? Porque la tabla ya mi memoria me falla un poco. No, tranquilo, no te preocupes. Palestino está sexto con 14 puntos. 14 puntos. Sí, y ojo también lo que significa la tabla. Este femenino en caja en los Andes es un campeonato que se juega con dos rondas y además una fase playoff. En esta primera ronda hay muchos clubes que, a ver, yo digo muchos, pero en verdad es un club que no le debería importar, que es el caso de la Universidad de Chile, porque ser el campeón vigente ya está clasificado como libertadores. No están peleando un cupo. Santiago Monning ya está con medio cupo y está esperando en quién va a ser el primer lugar de este campeonato. Porque en primer lugar de esta primera ronda va a disputar ese cupo con Santiago Monning. Y además lo que se disputa durante esta primera ronda es que los primeros ocho pasan a playoff. Pasan a lo que va a ser la segunda ronda de este campeonato. Entonces, por ejemplo, la huesta en un tercer lugar, pero la uno se ve afectada, no tiene que ver la Copa Libertadores, ya está dentro de lo que va a ser la siguiente ronda. Está tranquilo. No define el campeonato, claro. Santiago Monning está con la infinita clavada. Obviamente quiere ganar todos los partidos y volver a demostrar su poderío. Pero los equipos que sí quieren ir a la Copa Libertadores, como el caso de Colo-Colo, Fernández Villar, que está ahí, esta es una ronda en la que tienen que ganar todos los partidos. Todos los partidos son trascendentales. Y quizá ahí se corta un poquito la tabla. Y Palestino ahora está libre, pero si ven la tabla, hasta el momento no lo hemos clasificado. O'Higgins con 12 puntos. Y está ahí muy cerquita de quién es Deportes Puerto Montt, de Palestino, y de los equipos que estarían peleando el descenso en la segunda ronda, como el plazo de la Católica, que está con 9 puntos. O'Higgins también. O'Higgins italiano con 8. ¿Y cuándo se juega la Libertadores femenina? Ahí yo me pierdo un poco la fecha. Se juega en octubre. En octubre se juega. Sí, en octubre se va a jugar en Ecuador. Se volvió a cambiar la sede. Se mantiene el país porque inicialmente se iba a jugar en Guayaquil. Y ahora se va a jugar en Quito. Ah, en Quito. Miren. Bueno, ojalá que les vaya bien. A los equipos chilenos que les vaya bien siempre. Siempre hay que apoyar a los equipos chilenos. Hay que apoyar a todos. Masculino, femenino, a todos. Masculino, femenino, lo que sea. Si el deporte chileno hay que apoyarlo siempre, porque falta apoyo en el deporte chileno. Sobre todo en el femenino. Hace falta mucho apoyarlo. Sí. Así que la información del fútbol femenino siempre la tenemos a la mano, a la disposición. La mayoría de los lunes, hay lunes donde no estamos contigo, pero damos una pequeña cápsula al fútbol femenino que se lo merece. Sí. Oye, y antes de despedirme, cortito, que Tiane Edner salió campeona en Francia, ahora con el Olympique de Lyon. Se habla de bicampeonato porque Tiane fue la campeona la temporada anterior, pero con el PSG. El primer título del PSG en su historia en el fútbol femenino. Lo logró con Tiane. Ahora Tiane, con el Olympique de Lyon, vuelve a ser campeona de la Liga. Y además fue condecorada. Fue elegida la mejor portera de la Liga también. Entonces, importante esta temporada de Tiane, que la semana pasada ya estábamos hablando de que ganó Champions, que está en el once ideal, que ganó el de best. Entonces, llega con una muy buena temporada nuestra, que era lo que va a ser Copa América en el mes de julio. Sí, y me parece que también hay amistosos internacionales por parte de la selección femenina, o me equivoco. Sí, hay fechas para junio, que la selección se va a enfrentar en doble fecha, acá en Chile a Venezuela. Seguieron una fecha, pero aún están sujetas a confirmación, y tampoco hay horario. Por ende, tampoco hay cede, no se sabe en qué partido, pero la última fecha FIFA, antes de esta Copa América, donde hay la selección, sí, lo único que se sabe es que va a enfrentar a la selección de Venezuela en su despedida del país para irse a Colombia. Todo el apoyo para entonces nuestras chilenas. Bueno, también hay un punto ahí que bien tocaste tu, Ana, de Cristiana Edler, porque salió la mejor arquera del mundo, tiene el premio Mejor Arquera en la Liga, ganó por segunda vez consecutiva la Ligue 1 femenina, así que está en uno de los puntos más altos de la carrera de un arquero en general. O sea, de ahí, de arriba, va a ser muy difícil bajarla, como su nivel de arquero. Mira, en este momento, la carrera de Tiane Personal se extiende a 10 campeonatos, 10 títulos. Tiene título con Everton, tiene 5 con Colo-Colo, tiene 2 con el PSG, hasta el momento tiene 2 con el Lion también. Entonces, muy importante lo de la arquera nacional, que además tiene clasificación a Mundial y clasificación a Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos del fútbol femenino es la élite del fútbol femenino quienes asisten. Entonces, súper importante la trayectoria que ha hecho Tiane y que la misma Tiana ha confesado en las últimas semanas que ella siente que aún no toca techo, ella es súper autoexigente, no se conforma con esto y quiere seguir ganando premios. Y ganar algo con la selección. Yo creo que todo jugador quiere ganar algo con su selección. Claro. Sí, lo hará algo. Bueno, esa es la información que tenemos el día de hoy en fútbol femenino, tanto nacional como internacional, dando su pequeña referencia a Christian Etler. Muchas gracias, Ana, por estar con nosotros otro lunes más. Muchas gracias, Ana. De nada, chicos, que estén muy bien. Buen programa y nos estamos viendo sin nada. Pasa el otro lunes. Sí, nos estaremos viendo. Muchas gracias. Cuídate mucho. Chao. Chao. Y ahora vamos a hacer un corte radical en deporte. Porque normalmente los tenemos acostumbrados a esta parte de la sección del programa en hablar de rugby. Claramente. Y el rugby está acá en Radio Hoy porque terminó el campeonato nacional Arusa en su apertura, tanto el intermedio como el titular. y en ambos salió campeón Cops. Cops, que está imparable. Con 27 puntos. Fue un pleno. Ganó la apertura y con esto se ha finalizado la apertura del campeonato top 8 Arusa. Y por el otro lado también estamos un poco tristes igual porque nuestro querido equipo de rugby, Segnam, perdió la final de Slar. 24 a 13 contra Peñarol. Un Peñarol que en el primer tiempo estuvo firme. Atacó en todo momento. Se notaba que quería ganar. Y Segnam no apareció. En un primer tiempo no estuvo. No, claramente. Y cabe mencionar que a los minutos nueve, en el minuto nueve, atacó a la defensa chilena con una patada a cargar a fondo de Tomás Inciarte. Que ahí empezó Peñarol a ganar supremacía contra el equipo chileno. Y ya en el segundo tiempo, también cabe mencionar, cuando amonestaron a Nahuel Milán en los minutos 57 y a Juan Echeverry en los minutos más tarde, Peñarol quedó con 13 jugadores y Segnam aprovechó esos momentos, si no me equivoco, Max. Sí, aprovechó su gran... O sea, la diferencia numérica la aprovechó en todo momento porque en tarjeta amarilla son 5 a 8 minutos, ahí me falló un poquito el cálculo, de expulsión. Aprovecha los tiempos donde había más gente y anota los tracks y las conversiones. Sí, claramente. Y te recalco que también las amonestaciones fueron en el minuto 57 para Nahuel Milán y en el minuto 61 para Julián Echeverry. Después el partido continúa y se da el final dando un resultado a favor de Peñarol de 24... 24 a 13. 24 a 13, siendo Peñarol el nuevo campeón del Slar. No hay que olvidar de que a Zegnam le tocó en la semifinal ante Jaguares un partido muy disputado de principio a fin ganando por dos conversiones al final del encuentro dejando las cosas 16 a 10 y un Peñarol que jugó contra Cafeteros Pro en la semifinal que ganó por mucho puntaje de diferencia. Así que vamos a seguir atentos a lo que pasa con el rugby nacional porque en poco tiempo ya el próximo mes en un par de días ya la selección los cóndores se preparan para su clasificación al mundial ante Estados Unidos. Así que vamos a tenerlo la próxima semana con mucha información del rugby. Vamos a ir a una pausa comercial porque ya volvemos con más deportes en la radio hoy. No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG una excelente alternativa para estampados de poleras tazones, cojines delantales y mucho más. especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans. Encuéntranos en Facebook y Twitter como arrobaestampadosmg despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global Use Estudio Jurídico Global Use Abogados especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas te agodian Global Use te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada escríbenos al mail contacto arroba globaluse.cl o visita nuestra página web www.globaluse.cl y pide tu hora de atención sin costo. En Global Use estamos al servicio de la gente. El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas. Envíanos un WhatsApp al más 56 9 63 55 0 1 52 La música que tú programas suena en la hoy. ¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria. ¿Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios? Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor. Agente 365 la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile. Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking. Tú eliges los temazos de la semana en la OI. tu opinión nos interesa escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales somos la OI la radio oficial de la fanaticada mundial tú que nos escuchas todos los días sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial si no lo sabes sube el volumen hola tío aquí en brujo de argentina hola tío hoy soy Deb saludos desde España radio hoy es mi radio hola mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana Cuba hola chivo hoy es un placer estar escuchando a Naho os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí un abrazo muy fuerte chao chao hola tío soy Ángela y soy de Puerto Rico hola tío hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto hola tío hoy soy Alexa de México tengo 8 años hola tío como estás te saluda Mónica Osuna desde Paraguay hola tío hoy we're streaming from the United States and we thank you for doing this special stream hola radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua hola tío soy Majo de Bolivia hola radio Chile muchos saludos desde Honduras hola tío te saluda Eric desde Ecuador hola soy Mabel de Buenos Aires radio hoy te escucha hola buenas tardes saludo desde Venezuela hola radio hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala hola amigos de Radio Hoy tío hoy tío hoy tío hoy para Chile América y el mundo Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial El área deportiva de la Hoy está todos los fines de semana reporteando transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol Hoy Deportes con el fútbol nacional e internacional campeonato chileno primera B y fútbol femenino sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la pasión que desborda tus sentidos ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la Hoy Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile América y el Mundo Radio Hoy La radio oficial de la fanaticada mundial Y estamos de vuelta en Hoy Deportes la pasión que desborda tus sentidos Esta vez estamos de vuelta con Roque después de de rugby de la vuelta comercial y ahora nos convoca a hablar de fútbol internacional Y la selección chilena Y la selección chilena Vamos a partir con la selección primero para no para ir de nacional vamos un poquito más allá de de libertadores porque no hablamos de la libertadores en anterior Sí Vamos selección y después internacional para finalizar Claramente Maximiliano y Roque también que está presente aquí Vamos con el encuentro de Corea del Sur y versus Chile el 6 de junio en el estadio en el estadio Dubán Dubán en Corea Ese es un partido amistoso Ya ahora viene la Copa Kirin que es como la copa de invitación para la pretemporada si se puede decir cabe mencionar con lo del caso de Bayron Castillo y todo eso del mundial Y bueno Sí aún está la selección en veremos Estamos en veremos todavía hay esperanza Y ya comenzando la Copa Kirin está Chile versus Túnez que se jugaría el 10 de junio Y ya después de ese partido viene Chile versus Japón o gana Depende quién ganará ese partido Ya Se jugará el día 14 de junio Entonces ahí tenemos todos todos nosotros una cita para el partido de Chile Y los nominados son Sebastián Pérez Zacarías López Esos son los arqueros Garimedel Paulo Díaz Benjamin Kusevich Francisco Sierra Alta Daniel González Este es una sorpresa para mí Nayel Metzatau Mira Juega en el en el Cotrich de Bélgica Mira Son jugadores Modo Brereton Claro Y continuando también con la nómina está Tomás Alarcón Esteban Pabés Pablo Galdámez Marcelino Lúñez Pablo Parra Gonzalo Tapia Joaquín Montesino Jan Meneses Diego Valencia Ronnie Fernández Y este ya está ya no es sorpresa es Ben Brereton Después viene Felipe Méndez Ahí están los convocados para la selección chilena para disputar estos partidos amistosos y campeonato de pretemporada en el ámbito internacional Roque Roque ¿Qué esperas de estos partidos de la selección? ¿Que gane todos? ¿O que se pierdan todos? Pero cabe mencionar también que va a ser para probar a nuevos jugadores una nueva selección para darnos también para ver el juego del Totoverizo que ya es oficialmente el nuevo director técnico de la selección chilena y también para preparar en casos de que la FIFA dé la apelación para la selección chilena ir al mundial Sí tiene tiene bastantes opciones Roque ahora sí nos escuchas ¿Nos escuchas Roque? Sí, sí, los escucho ¿Qué esperas tú de estos partidos de amistosos de la selección? Que es para probar básicamente la selección que podría ir al mundial si es que se logra fallar a favor de Chile Yo la verdad es que espero que que deje una buena imagen futbolística desde el punto de vista ¿No es cierto? del del espectáculo que puedan brindar en los partidos que van a disputar que pueda probar jugadores que no han tenido oportunidades en el en la selección en estos últimos tiempos me refiero a jugadores como Víctor Méndez que es interesante verlo y tener en cuenta ¿No es cierto? de que es el inicio de un proceso y que obviamente tiene que partir con el pie derecho entonces creo que hay que exigirle que traiga buenos resultados sí porque es muy distinto de empezar un proceso auspiciosamente que que venir de vuelta con un papelón futbolístico entonces creo que para el cuerpo técnico es una tarea importante proponer un equipo con buenos nombres que pueda de acuerdo al conocimiento que Berisso ya tiene en parte de muchos jugadores que están en esta nómina armar una escena que sea competitiva yo escuchaba o he escuchado algunas algunos juicios con respecto a que una de las cosas determinantes por las que llega Berisso a Chile es porque conoce perfectamente a la generación dorada y yo no sé si ustedes estarán de acuerdo pero yo creo que todos conocemos perfectamente a la generación dorada o sea no hay mucha diferencia en eso porque la generación dorada para mí ya no existe existen dos o tres jugadores que pueden proponer una columna vertebral pero ya no es ya la generación dorada de la que tanto disfrutamos por lo tanto que conozca la generación dorada Berisso no no es un punto no tiene mucha relevancia porque no los va a ocupar claro es que ni los va a necesitar de hecho lo habíamos trabajar con jugadores nuevos de hecho lo habíamos hablado en algún momento cuando la selección ya se había confirmado bueno no se había hablado de Bayron Castillo pero si se había dicho de que ya esta selección no estaba funcionando la selección dorada ya no ya no está porque la edad de los jugadores ahora hay que empezar a mencionar nuevos nombres como en el caso de esta selección como Ben Beretron jugadores que están en lo internacional que son jóvenes para formar una nueva selección para por lo menos competir en algo porque lo que pasó en las clasificatorias que puede ser que ya se está dejando un poco de lado pero no hay que olvidarlo en las clasificatorias se estaba mencionando mucha gente que ya muchos jugadores que ya tenían sobre los 30 años y eso para jugar unas clasificatorias que duran un periodo de tiempo bastante amplio y con equipos que tienen jugadores juveniles que aguantan los 90 minutos corriendo de arriba hacia abajo sin parar les pasa factura y pasa lo que pasa que Chile no clasifica y va a tener que apelar a la FIFA para ver si va a poder clasificar al mundial por un error de la selección ecuatoriana que selección ecuatoriana que se renovó completamente con muchos jugadores juveniles son mayormente jóvenes y si no el mayor tiene 27 años el arquero Galíndez el mayor que es inclusive es el arquero de la Universidad de Chile entonces ahí son cosas que uno debe tener en consideración de que a veces una selección con mucha experiencia no funciona entonces ahí como bien decías tú Ruque hay que llamar un par de jugadores de la selección dorada que sean una columna vertebral para esta nueva selección y ya después soltarlos y que formen otro otro tipo de juego más más moderno claro porque vamos a tener a Alexis Sánchez vamos a tener a Arturo Vidal quizás podamos tener a Bravo pero los demás ya van a ir bajando su participación entonces ya no podemos hablar de generación dorada si ya la generación dorada era era desde no sé desde Waldo Ponce va adelante ya no está Waldo Ponce no está no está Eduardo Vargas en la selección no está Marcelo Díaz hay muchos que no están Marcelo Díaz yo creo que otro pilar sí hay muchos jugadores Mauricio Pinilla hay otros jugadores que uno considera la generación dorada como lo hemos comentado en algunas oportunidades y es bueno repetir el concepto para que la generación dorada no era un equipo era un plantel era un plantel dorado o sea no eran los 11 que entran siempre sino que aparte de eso los suplentes también eran generación dorada entonces si te fallaba uno ponías a otro y tenían el mismo rendimiento era un grupo de jugadores realmente extraordinarios que nos dieron alegrías innumerables así que lo de ahora claro son quién va a negar la importancia de Vidal o Sánchez pero son columna vertebral son columna vertebral son los que dan un pie para el futuro de la selección y del plantel chileno volviendo ahora a equipo y no selecciones ya se confirmaron los octavos de final de la Copa Libertadores de América los partidos que por lo menos a mí me llaman más la atención son los que está River Plate Palmeiras Flamengo y Corinthians o Boca Juniors en el partido de River Plate se enfrenta ante Vélez lo más probable es que gane River viene de dos victorias bastante aplastantes una ante Colo Colo 4-1 y otra ante Talleres que fue 8-1 de hecho en ese partido Julián Álvarez hizo 6 goles e hizo un récord o empató más bien un récord ¿cuánta alianza de Lima parece? ¿8-1? sí fue ante Alianza Lima el último ¿dije Talleres? sí sí me confundió Alianza Lima 8-1 y Julián Álvarez anotando 6 goles empatando el récord de más goles en un partido en la Copa Libertadores hay un dato que manejo que se sale por ahí por otra parte el vigente campeón Palmeiras se enfrenta a Cerro Flamengo entre Tolima y el partido que a mí me llama más la atención es Corinthians Boca Junior que les tocó de nuevo para la mala suerte les toca de nuevo para mí sería también el de Boca con Corinthians ya se están conociendo por la fase de grupos así que van a tener que estudiarse de nuevo y va a ser un partido reñido reñido y bueno es el partido de la de los octavos de la fase es el partido de los octavos ¿quién llega a clasificar? ¿quién dice tú Roque? ¿quién es tu candidato? a buenas y primeras yo creo que River clasifica también clasifica está Olimpia ¿cierto? Olimpia 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 O no lo escuché No, no está Olimpia No River yo creo que qué difícil el partido de Balmeiras Boca no tengo un pronóstico para ese partido de Corinthians Boca es que es un partido que va a estar disputado uno nunca sabe lo que puede suceder en ese partido Sí no es fácil aventurarse con algo así aunque Boca Junior es un equipo grande de Sudamérica Palmeiras es un equipo muy pragmático y que Y cabe mencionar también que Palmeiras con Colón perdón por interrumpir Palmeiras que también vamos a tener a un chileno ahí Benjamín Kusevich defensa titular en Palmeiras no hay equipos chilenos en la Copa Libertadores pero sí jugadores como el caso de Flamengo con Mauricio Isla Palmeiras con Kusevich y River con Pablo Díaz y parece que si no me equivoco fortaleza que tiene Ángel Enríquez Atlético Mineiro con Eduardo Vargas también hay chilenos que están disputando la Libertadora parece que con Tolima también hay un jugador ahí me pillaste ahí me pilló todos estos partidos se juegan el 29 de junio junio no julio el 29 de junio se disputarán todos los partidos de ida y los partidos de vuelta se van a disputar el 6 de julio para decidir quienes clasifican a cuartos de final ahora nos toca hablar de los campeones de Europa campeones de conference Europa League y Champions League la semana pasada se jugó la final de la conference la semana anterior se jugó la final de la Europa League que ganó el Frankfurt por penales al Rangers 5-4 en el marcador salió 1-1 con gol de Rafael Santos Borré al minuto si no mal me equivoco 69 y para Rangers fue Josep Timogé a los 57 minutos hay un empate y un partido bastante disputado muy entretenido de ver la otra final fue la de conference league de la Roma de Josep Mourinho 1-0 contra Feyenoord contra el Feyenoord que ganó 1-0 la Roma y Mourinho se convierte en el primer director técnico en el mundo en conseguir los cuatro trofeos más importantes de Europa a nivel internacional ya es Champions League con el Porto Champions League con el Porto con el Inter con el Inter de Milán Europa League con el Manchester United y ahora la Conference con la Roma y ganó la Super UEFA que lo ganó con el Inter ojo cabe mencionar que la Roma este es el primer título internacional de dicho equipo eso no lo sabía eso es un dato interesante y este fin de semana el 28 28 el sábado 28 de mayo se jugó la final de la UEFA Champions League la Liga de Campeones la Liga de Campeones en donde el que ganó el partido ante el Valencia o sea Villarreal fue el Liverpool ganando con un marcador de 4-2 en global un partido de ida que ganó 2-0 y de vuelta empató a 2 y el otro clasificado a la final fue el Real Madrid perdiendo en el partido de ida 4-3 ante el Manchester City de Pep Guardiola y en el partido de vuelta ganando 3-1 sí claramente con un penal de Karim Benzema que lo anota y le da la victoria al equipo en esa semifinal Courtois fue el protagonista de todo el partido y en general de todas las Champions claramente también en la final como tú estabas diciendo si no fuera por Courtois otro gallo cantaría sí otro gallo cantaría porque en la final de la UEFA Champions League el Real de Madrid ganó 1-0 al Liverpool de Jargen Klopp con gol de Vinicius Junior al minuto 59 segundo tiempo segundo tiempo ¿qué te pareció el partido Roque? la verdad es que me me pareció como espectáculo extraordinario digno de Champions que son partido de final de Champions desde el primer minuto son tantas las consideraciones que uno puede enunciar después de ver un partido de este nivel de esta jerarquía de esta calidad creo que en finales de este tipo con jugadores de este nivel con equipos que proponen en el campo de juego tanta jerarquía al final este tipo de finales se define creo que por el rendimiento individual de los jugadores ya que a su vez conforman el rendimiento colectivo del equipo pero ¿a qué voy? que Real Madrid no tuvo ningún jugador a bajo nivel ninguno por las razones que sean física de rendimiento tarjeta amarilla tempranera nada los tuvo a todos parejos durante todo el partido no tuvo puntos bajos en ningún sector del campo de juego en cambio Liverpool si los tuvo Liverpool entró con un Thiago Alcántara disminuido Liverpool Lucho Díaz no fue el factor desequilibrante de otros encuentros jugó un partido muy discreto entonces en esas cosas se hace la diferencia creo que el Madrid tuvo una saga impecable ni hablar del mediocampo un mediocampo que uno podría decir mayorcito con oficio medio ya veterano pero con una inteligencia extraordinaria para saber para reconocer los momentos de partido cuando te apretan cuando hay que marcar cuando hay que correr cuando hay que frenar el balón cuando hay que apurar el balón lo de Madrid Clos y Casemiro Casemiro el volante central brasileño Casemiro Casemiro realmente formidable para sacarse el sombrero y Vinicius Valverde y Valverde también es que no hubo es que no hubo ni hablar de Courtois o sea un Real Madrid sin baches sin puntos bajos impecable en cambio Liverpool en cambio Liverpool todos grandes jugadores extraordinarios pero si tuvo puntos bajos no y cabe mencionar Roque que hubo un error del Liverpool solamente uno que fue la marca de Alexander Arnold a Vinicius y ese fue el gol el gol del Madrid pero también cabe mencionar Roque y Max que aunque estaban perdiendo 1-0 el Liverpool el Liverpool no bajó los brazos en ningún momento siguió atacando siguió atacando es que es la táctica de Jorgen Klopp Jorgen Klopp no daba por terminado el partido hasta el minuto 90 hasta que al árbitro del pitazo final porque en algún momento le pasó con el pronuncio de Dortmund de que iba ganando un partido no sé por ejemplo 3-0 contra el Bayern Morgenblatt si no me equivoco y al final del partido en la Copa Alemana lo remontan un 4-3 porque pensaba que un 3-0 ya lo tenía listo entonces desde ese momento Jorgen Klopp dijo no aquí hay que atacar y seguir aumentando la ventaja lo más que se pueda y eso fue lo que hizo el Liverpool un partido de corrido mucho tiempo de juego muy físico también muy físico también sobre todo hay que decir de los puntos más altos de partido el jugador el mejor jugador del partido para mí fue Courtois sin duda alguna yo mira Courtois aquí también necesito también su opinión chicos que Courtois yo lo pongo en el podio de uno de los mejores porteros actualmente ¿qué opinan ustedes? para mí Courtois es el mejor arquero del mundo en estos momentos actualmente el fútbol el fútbol es presente y hay que evaluar a los jugadores por lo que logran conseguir en su momento y claro la actuación que tuvo Courtois en la final de la Champions el sábado fue realmente soberbia o sea tiene una intervención en el primer tiempo tiene una intervención notable ante un remate de Sadio Mané que termina dando en el poste derecho y en el segundo tiempo de las que me acuerdo las dos contenciones a Mo Salah una donde le achica el ángulo en el primer palo y la otra cuando le queda mano a mano con Salah cuando Salah hizo una amortiguación de pelota con el empeine izquierdo en el aire que fue una maravilla y le queda ¿no es cierto? para definir Courtois con el brazo desvía la pelota o sea entonces creo que lo de Courtois es la mitad de la copa y el resto todos sus compañeros ante un Liverpool que como dicen ustedes nunca nunca dejó de batallar y por eso también es un rival y es un equipo que tiene tantos merecimientos tantos seguidores y tantos simpatizantes o sea también hay que un punto hay que considerarle lo que dijiste tú de que hay jugadores que no estuvieron en su mejor nivel en el partido del sábado como en el caso de Luis Díaz porque Lucho Díaz ha sido uno de los pilares grandes en esta Champions del Liverpool igual que Thiago Alcántara Thiago Alcántara ex Barcelona ex Barcelona hermano de Rafinha sí también 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 ex Barcelona Rafinha salieron los dos salieron los dos de ahí un Thiago que no nos tiene acostumbrados a jugar a ese nivel una y otra estaba lesionado venía de una lesión de hecho se dudaba si iba a jugar la final se dudaba si jugaba hasta el último momento lo decidieron pero en el último momento lo confirman igual que se notó entonces si es por eso se notó que estaba lesionado porque no jugó como nos tiene acostumbrados me faltó ese tiro de lejos los pases fuertes arriba para que corra Sadio Mane para que corra Lucho Díaz para que corra Salah y eso no sucedió por otra parte puntos bajos del Liverpool fue solamente esa banda derecha de Alexander Arnold contra Vinicius pasaba muchas veces Vinicius pasaba muchas veces Vinicius por otra parte los centrales Upamecano Conate y Van Dijk nada que decir dos jugadores impresionantes de los mejores de defensa Conate muy joven tiene 23 años más o menos y por otra parte Alisson casi no jugó o sea no trabajó nada Madrid llegó 3-4 veces al arco y de las 3-4 veces al arco anotó una y el resto solamente la desviaron los defensas o robaron el balón por otra parte el Liverpool tuvo oportunidades de sobra pero la gran actuación de Tibor Courtois o el Tiburón Courtois dejaron que el Madrid ganara su decimocuarta Champions League y cabe mencionar también tengo dos datos interesantes igual que con esto queda con 14 Champions y doblega al Milan que tiene 7 Champions y también quedó sin otro título más porque el Liverpool perdió la Premier la Champions y la única que ganó fue la FA Cup que le ganó al Chelsea por penales 6-5 una FA Cup que estuvo disputada hasta el minuto final y cabe recordar también Roque y Max que por otro lado el Real Madrid venía ganando vino ganando la Liga y ahora se ganó la Champions y bueno también esta Champions cabe recordar que también es de tristeza porque puede ser el último partido de bueno fue el último partido de Marcelo que no se sabe si se va a retirar o se va a venir a Brasil lo más probable es que venga a jugar o sea venga que vaya a jugar a Brasil Marcelo con esto que tiene la misma cantidad de Champions que Cristiano Ronaldo y Sadio Mané también que se puede ir bueno prácticamente ya está listo ya no va a seguir en el Liverpool y hay rumores que puede que se vaya al Bayern Sadio Mané sí hay rumores de que puede ir al Bayern pero antes de ir a los fichajes quiero dar un comentario un poco agotado con respecto a la final de la Champions de que para mí uno de los dos de los puntos más bajos del Madrid fue David Alaba el defensa central que acompañó a Dermilitado porque Dermilitado jugó muy bien y por otra parte Carvajal Carvajal hay yo creo que el Madrid tiene tanta estrella que Carvajal pasa inapercibido porque Luis Díaz no aprovechó esa banda porque Carvajal no corre le falta mucha defensa Carvajal no tiene mucha explosión no tiene mucha potencia le falta eso que Luis Díaz no lo aprovechó y por eso lo terminaron cambiando por Diego Yota un Diego Yota que también aparte de tener potencia es técnico y rematador que también juega por las dos bandas lo que pasa es que ahí ahí es es lo que acá es lo que estamos conversando es donde se pone de relevancia la motivación que significa jugar una final de estas características o sea si Alaba a lo mejor puede ser medio discreto a mí me gusta más Alaba que Militado o sea encuentro más discreto a Militado que Alaba pero son cosas de apreciaciones y Carvajal claro también uno lo ve medio discreto con un marcador muy clásico muy así sin mucho brillo sin embargo sin embargo para jugar una final de estas características tienen que jugar el partido de su vida y creo que lo jugaron a tal punto que se quedaron con el título y pudieron abrochar un marcador a su favor ante un rival de una brillantez extraordinaria como es el Liverpool entonces claro yo comparto con ustedes los juicios sobre el Carvajal pero se jugó un partidazo o sea desde el punto de vista de lo que él tiene desde el punto de vista de lo que él tiene para entregar el don Checoto jugó un partidazo Carvajal si lo miramos por ese punto ha sido uno de los mejores partidos de Carvajal de toda la temporada si lo miramos de ese punto pero en realidad le falta nivel a ese lateral independiente de los años Jordi Alba también tiene como 32 y 34 Daniel Alves tiene 38 también una edad bastante elevada pero siguen rindiendo igual entonces ahí son cosas que uno dice a ver Carvajal es bueno porque yo no te puedo negar eso pero es un defensa muy clásico yo lo pondría más de central que también jugó de central que también jugó de central o de volante como juega Casemiro inclusive también pero en ese punto me contrataron a Camavinga y para reemplazar a Casemiro entonces ahí son cosas que uno tiene hablando de las posiciones Roque y Max Fede Valverde aparte de medio campo de jugar en el eje también juega de extremo derecho de hecho ese fue el cambio que le hizo Zidane a Valverde porque en algún momento se encontraron sin laterales derechos así que ahí hubo el corte de posición o sea el cambio de posición por parte de Zidane que le funcionó muy bien porque ahora Valverde es una bestia en el medio campo y sobre todo de extremo en cualquier parte del campo multifuncional es un punto a tener en consideración y con este análisis de la final de la UEFA Champions League nos despedimos de hoy deportes al aire porque los vamos a dejar con el programa de relacionarte para que estén atentos a lo espiritual y muchas cosas más así que con esto nos despedimos muchas gracias a toda la gente que nos escuchó gracias Caloyero gracias Roque a toda la gente que tuvimos invitada el día de hoy palabras al cierre alguno de los dos nada nos vemos el próximo lunes con más cosas de deportes y rugby y nada siempre estoy agradecido por estar con ustedes mis grandes compañeros chicos y nada y la fanaticada que siempre nos apoya con todo Roque muchas gracias yo me despido enviándole un saludo grande al equipo Tarucas Rugby un equipo de rugby inclusivo que parten el día jueves a jugar un mundial a Irlanda es un mundial digamos donde juegan niños con capacidades diferentes y niños que no tienen problemas de discapacidad y se integran todos en los planteles de rugby y van a ir a representar a Chile y a Sudamérica a Irlanda y se van el jueves así que les deseo a ellos el mayor de los éxitos en esta hermosa experiencia que van a vivir en Europa le damos todo nuestro apoyo todo nuestro apoyo y éxito al equipo con esto nos despedimos de Hoy Deportes hasta la próxima chau chau no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la Hoy tu empleador no cumple con sus obligaciones sufres de acoso laboral quieres autodespedirte con defensa trabajador de Global Use puedes defenderte di no a los malos empleadores pide tu hora de atención al mail contacto arroba global use punto cl o visita www.globaluse.cl con defensa trabajador de Global Use nos pagas cuando ganemos tu caso cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieran comprar y vender cualquier cosa de una manera segura fácil y gratuita en cuivo.cl puedes encontrar autos casas ofertas de trabajo y mucho más nuestro servicio está pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente cuivo.cl donde buscar y ofrecer es más fácil comienza tu día con un buen café unas ricas tostadas cereales y la mejor compañía junto al equipo de la mañana en la hoy el matinal que te invita a la cultura la actualidad noticias música entretención y a las entrevistas de tus artistas favoritos sintoniza todos los lunes miércoles y viernes desde las 10 de la mañana hasta el mediodía por la señal de www.radiohoy.cl la radio oficial de la fanaticada mundial tú que nos escuchas todos los días sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial si no lo sabes sube el volumen hola tío aquí escuchar escuchando nada os mando un saludo desde brasil o como decimos por aquí un abrazo muy fuerte chao chao hola tío soy yángela y soy de puerto rico hola tío aquí una peruana desde italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio y el tío hoy por supuesto hola tío soy alexa de méxico tengo 8 años hola tío como estás te saluda Mónica soy una vez de Paraguay hola tío hoy estamos streamando desde los Estados Unidos y te agradecemos por acompañar este stream especial hola radio hoy soy laxane y los escucho desde Nicaragua hola tío soy Majo de Bolivia hola radio hoy Chile muchos saludos desde Honduras hola tío te saluda Eric desde Ecuador hola soy Mabel de Buenos Aires radio hoy te escucha hola buenas tardes saludo desde Venezuela hola radio hoy les saluda Germayor y Mancia desde Guatemala hola amigos de Radio Hoy tío hoy tío hoy tío hoy para Chile América y el mundo Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial personaliza tus ideas con estampados MG una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más de la fanaticada mundial de la fanaticada mundial Gracias por ver el video.